La consciencia de uno mismo es deseo y satisfecho, piensa, suprime, tu triste simplemente, el instinto se basa en la reservación de la vida, la carne se enfrenta, para mentir, con tu vida que son cuantos actúares destruir. Es una tragedia implacable y absurda, la abominación brutal del cuerpo de otra, la consciencia tembrada en el poder absoluto que aceptó, que continuara una mierda, con negación soy de esclavo, renuncio a la vida. Soy negación, soy de esclavo, renuncio a la vida.